Dios o su nombre, gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Con esta alabanza recibimos su palabra Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por todo tu amor Porque escondiste el misterio del séptimo sello Y lo revelaste a mi corazón Dios ha enviado un profeta en este último tiempo Por un mensaje glorioso de restauración Para guías cuatro cinco nos habla de Dios Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Gracias te doy Jesucristo por lo que me has dado Muchos días para que el día se lo predicamos. Y sanábamos enfermo en tu nombre, Señor. Todo ha sido en vano y siempre daño. Porque están todos aquellos que habrán en la verdad. Y sanábamos enfermo en tu nombre, Señor. Y sanábamos enfermo en tu nombre, Señor. Y sanábamos enfermo en tu nombre, Señor. Padre, te damos las gracias. Estamos muy agradecidos por estar aquí delante de tu presencia, alabando y glorificando tu santo nombre. Este nombre que es por sobre todo nombre. Bendice a cada hermano, cada hermana que han venido esta tarde. Una tarde fría, Padre, pero contigo seremos más que vencedores. Tus hermanos que tenemos enfermos, seas tú sanándolo, Padre. Sea tú obrando en tu gracia, en tu amor y en tu misericordia. Nuestra hermana Karen, que está resfriada, Padre. Tú eres el Dios grande, el Dios real y verdadero, para ayudarla a salir adelante. Mi hija Ana también, que ha estado con neumonía, Padre. Tú eres el Dios grande, el Dios real, el que puede suplir toda necesidad, Padre. En esta hora, Señor, te amamos y te bendecimos. Si algún hermano más ha estado enfermo, eres tú nuestro gran sanador. Así que a ti te damos la honra, te damos la gloria, te damos la alabanza. En el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Nuestro hermano Juan Bordillo y esposa. Tomen asiento mientras tanto, mi hermano. Amén. 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 Marcos, Marcos 10, Marcos 10 dice, y le presentaba al niño para que los tocase y los discípulos rependían a los que lo presentaban y viéndolo Jesús se indignó y le dijo, dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él y tomándolo los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecirá. Nuestra hermana se llama Estrella. Amén. Padre te damos las gracias, estamos muy agradecidos por el día que tú nos has dado Padre. Permite Señor bendecir este matrimonio ante tu presencia, ante tu palabra. Ellos vienen creyendo Padre, tu palabra Señor. Y traen esta criatura bajo la promesa de tu palabra. Señor, te pedimos ahora, representamos nuestra hermana Estrella para que ningún demonio, ningún espíritu sea contrario a tu palabra, seas tú parándolo Padre, seas tú parándote en el lugar de ella. Ya que ella sin defensa, no tiene ninguna autoridad Padre, pero de que te la dedicamos a ti, está en tus manos Señor. Tú la cuidarás, tú la protegerás porque tuyo sea el reino tuyo en la gloria. Te la entregamos a nuestra hermana Estrella en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Tómese las manos. Las manitos. Padre, te damos las gracias, oramos por este matrimonio, que seas tu gracia bajando sobre ellos, restaurándolos Padre, para que ningún espíritu humano los saque fuera de tu palabra. Señor, que lo hagas fiel y verdadero, verdaderos creyentes, Señor, y que se puedan parar por tu palabra. Te amamos y te bendecimos, y ahora te lo entrego en tu nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Dios le bendiga. Es suya su boca. Amén. Amén. Gloria a Dios. Vamos a abrir en mano Mateos capítulo 11. Mateos capítulo 11, versículo 25. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo, sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno, sino el Hijo, y a quien el Hijo los quiera revelar. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carne. Padre, te damos las gracias, te amamos, te bendecimos, y venimos creyendo tu palabra, esta palabra que es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de los filos. Cuando vemos el día y la hora en la que estamos viviendo, necesitamos, Señor, que tu palabra nos sea revelada. Necesitamos también hermanos aquí presentes, y los que están ausentes a través de la red, deseamos que todos estemos creyendo que Dios va a hacer su obra maravillosa, su obra gloriosa, te lo encomendamos en tus manos, en el dulce nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tomamos asiento, mi hermano. Hoy día en la mañana, meditando sobre la partida de nuestro pastor José Fonseca, de ahí de la ciudad de Tijmuco, vino este pensamiento descansando. Ojalá Dios nos ayude. A que ojalá la gracia del Señor Jesucristo nos sea guiándonos, nos sea ayudándonos para encontrar este verdadero descanso que solamente nos da su palabra. Amén. Aquí es Cofiel haciendo referencia a este verso 28, donde dice, venid a mí todos los que estáis trabajados, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo haré descansar. Entonces, Cofiel dice, el nuevo mensaje de Jesús, el rey rechazado, ahora se aparta de la nación que lo rechaza y ofrece no el reino, sino descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de ayuda divina. Es un punto decisivo en el ministerio de Jesús. Amén. Entonces nosotros encontramos que aquí Dios, su Hijo amado, siendo rechazado, sabiendo que no lo querían recibirlo, no lo querían entenderlo, pero la gente no pudo captar, no pudo entender que Él era el verdadero descanso. Amén. El verdadero refrigerio que Dios nos da a nuestra vida. Quien de los que está aquí en esta tarde no quisiera tener descanso. Amén. Y descanso no estamos hablando en materia, estamos hablando espiritual. Amén. Que le decía yo a un hermano, hermano, tú confesaste, tú arreglaste, te ordenaste con Dios, pero ahora tú no debes descansar hasta que Dios te confirme tu confesión. Amén. Hasta que Dios te dé descanso. Amén. Entonces cuando Dios te dé descanso, tú vas a mirar a tu adversario y aunque ellos te critiquen, tú ya sabes que Dios te perdonó. Amén. Y tú no vas a entrar en, ¿cómo se llama? Tú no vas a entrar con perjuicios mentales. Amén. Porque cuando la persona no ha tenido descanso en su corazón, no ha tenido una experiencia sobrenatural, cualquier cosa lo pone melancólico. Amén. Cualquier cosa lo hace bajonearse. Estamos hablando de la parte espiritual. Amén. Amén. Cualquier cosa lo hace enojarse. Amén. Entonces verdaderamente todos necesitamos un verdadero descanso. Amén. Amén. Entonces, cuando los hermanos hablaban, conversaban de nuestro hermano pastor que partió, mi hermano, yo pude oír todo el servicio del primer día. El segundo día escuché algo y parte del tercer día que fue el día de sepultación, el día jueves. entonces damos gracias a Dios porque todos daban buen testimonio amén y quiero que ojalá Dios nos guía a todos nosotros a que en nuestra vida tengamos buen testimonio que la gente pueda hablar no hablar lo negativo, hablar lo positivo entonces cuando nosotros venimos aquí a la palabra venimos sabiendo que hemos venido cargados venimos demasiado cansados venimos demasiado atrofiados demasiados problemas pero Dios ofrece descanso amén Dios ofrece esa parte tan importante que habiendo descanso usted no será neurótico amén no tendrá que estar tomando pastillas en la noche para dormir a ver cuánto me entiende de lo que estamos hablando porque la persona cuando es neurótica la persona cuando es nerviosa aunque tome pastillas no descansa amén porque su alma no está bien y Dios está ofreciendo descanso a nuestra alma no importa cuán cargado usted esté mi hermano es cosa que recibamos a Cristo recibamos su palabra y Dios nos va a dar descanso pero ahora para el creyente de esta hora el mejor descanso es recibir al Espíritu Santo amén entonces cuando hemos tenido este descanso cada hermano cada hermana que Dios lo trajo lo trajo al reino lo trajo a su palabra tiene que saber y tener la seguridad en su corazón que Dios lo llamó y si Dios lo llamó Dios le sacará lo malo que tiene amén amén tiene que creer en algo aunque hoy día veía una parte una porción vemos no sé si será verdad o no será verdad cosas que ponen ahí en Youtube hermano del Papa que quieren sacar una nueva Biblia que Jesús se equivocó entonces cuando yo veía esas cosas ahí ahí yo decía bueno se necesita hoy día verdaderos creyentes amén con la vida de Dios adentro porque hay cosas que usted no las puede verlas pero Dios las va a revelarlas amén entonces si ellos dicen los grandes eruditos están diciendo que esta Biblia se equivocó y ellos creen que tienen la plomada Dios va a tener que hacer algo muy grande amén Dios va a tener que hacer algo muy especial amén me voy a levantar a mí y lo voy a levantar a usted para mostrarle al diablo que no es así amén porque sabemos que este Papa es de la línea de los jesuitas y los jesuitos siempre se levantaron para conrestar toda doctrina contraria al Papa o a la iglesia pero lo que a nosotros nos interesa no nos interesa lo que él diga no nos interesa lo que ellos hagan nos interesa una sola cosa Dios se ha revelado a ti en otras palabras has encontrado descanso en Cristo lo que tiene validez aquí que llegara la hora la hora de enfrentamiento la hora que vamos a tener que mostrar con nuestra propia vida de que lo que aquí dice la palabra no solamente es palabra escrita es palabra real y puede que en esa hora usted o yo no tengamos que parar y no hemos visto nada pero Dios va a hacer algo dice cuando tú seas llevado ante la autoridad ante el concilio ante todo no te preocupes en lo que vas a decir lo que vas a hablar Dios hablará por ti entonces si usted está descansando en esta tarde cuando llegue esa hora va a ser una hora gloriosa no va a estar ahí nervioso no va a estar ahí tenso no va a estar mi hermano neurótico usted sabe y está ante las autoridades se va a enfrentar ante ella y sabe que usted el compromiso no es suyo el compromiso es de Dios pero usted es el instrumento que Dios va a usar para rectificar que realmente Dios obró en ti ¿cuántos creen en la palabra? por eso que Jesús en aquel día siendo rechazado por eso que aquí Scofield coloca en un pequeño pensamiento bajo el nuevo mensaje de Jesús el rey rechazado ahora se aparta de la nación que lo rechaza y ofrece no el reino sino está ofreciendo descanso y servicio a todos los que están conscientes de la necesidad de ayuda divina no estamos aquí por una ayuda natural necesitamos una ayuda divina amén amén es un punto decisivo en el ministerio de Jesús por eso dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo amén 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 Padre Señor del cielo y de la tierra amén porque escondiste amén estas cosas de los sabios amén y de los entendidos amén o sea todas Dios escondió todo lo sobrenatural amén escondió todos los misterios amén de los grandes eruditos amén de los grandes sabios entendidos y a quien se lo está revelando a niños amén 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 usted y yo tenemos que ser como niños amén porque si somos adultos nos vamos a enojar por cualquier cosa amén pero un niño se puede enojar unos minutos y luego se le pasa amén y luego está jugando con el hermano jugando con el otro y aunque le hayan pegado no tiene odio pero es grande si tiene odio habla mal de usted y tiene odio y quiere agarrarlo y serandearlo no vamos a decir pegándole pero quiere serandearlo con la palabra amén amén y ahí es donde cuesta mi hermano enfrentarse a su enemigo porque el enemigo no es el hermano el enemigo es el que está dentro del hermano amén el enemigo no es su esposo amén es el que se metió en su esposo amén entonces siempre espiritualmente tenemos que la parte divina amén que es lo que está sucediendo que es lo que está moviéndose por eso es que cuando hay revelación la revelación es prevaleciente vivificante y también dice que es continuamente vivificante o sea continuamente te está vivificando lo que tú estás creyendo que tú estás recibiendo vida a eso que está adentro no sabes cómo sucede pero algo le está dándole vida quizás no lo puedas tú explicarlo pero lo ves que adentro te vivifica te confirma que es la verdad puede describir los grandes teólogos llámese de quien sea de que de que movimiento o los grandes filósofos pueden hacer muchas tonteras y sacar estos días y hablar tanta barbaridad contra la Biblia pero quiero decirte que aquí en este tiempo del fin el mensaje vino para sacar los últimos los últimos nombres que veníamos escondidos en el séptimo sello amén y esos nombres estaban escondidos porque Dios tenía es como decir tenía su cartita debajo aquí de la manga y sabía que tenía que enfrentarse ante el enemigo pero como se va a enfrentar tiene que haber testigos amén entonces dejó nombre ahí en el libro lo había sellado para el tiempo del fin y este libro es tan sagrado mi hermano que él fue y lo tomó de la mano el que estaba sentado en el trono y lo trajo aquí en este año 1963 si no me equivoco amén y se lo entregó a un ángel terrenal amén pero que escondía este libro misterios que el diablo no sabía lo que era pero ahí venían nombres vendríamos en esta tarde vendríamos verdaderos guerreros les puedo aclarar los nombres vendrían veados comando que ellos por nada se van a escandalizar por nada se van a querer atrás ellos van a dar la cara por lo que han creído amén porque porque si usted usted mira la primera edad mira la segunda edad mira la tercera edad y la cuarta edad que es teatira que significa mujer dominante y también tiene otro significado sacrificio continuo entonces usted mira los creyentes de Pérgamo mira los creyentes de 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 Sardis o sea de de Pérgamo Hermirna teatira usted ve creyente mi hermano que ellos sabían que iban a ser muerto sabían que lo iban a lo iban a a saetear quizás con lanza sabían que lo iban a crucificar sabían que Dios eran predestinados para que los leones lo mataran pero ellos antes de ir a ese sacrificio tenían revelación amén por eso que la historia no cuenta que ellos están tristes están llorando están contentos y no importa cuánto tiran al circo no importa cuánto se reía el faraón no importa cómo la gente se gozaba pero ellos estaban gozándose porque ya habían cruzado la línea ya ellos estaban descansando el verdadero descanso lo tenían en Cristo en otras palabras habían pasado la dimensión habían pasado esta dimensión de tiempo así que cuando el león lo estaba desgarrando estaban desgarrando esta carne que estaba muerta pero el que estaba vivo ya estaba al otro lado por eso que usted lo ve contento lo ve alegre no hay temor en ellos no hay tristeza están orando están ahí creyendo están cantando por eso que Pedro sabía que iba a ser crucificado y él pidió que no era digno de que los crucificaran igual que al Señor porque él se encontraba que lo había negado pidió que los crucificaran vuelto al revés mi hermano y para y para tener esa seguridad entiéndame usted mi hermano tenemos que estar al otro lado porque si porque el día cualquiera de nosotros lo quisiera crucificar la red oiga como pataría esta carne como pataría los pensamientos de la gente amén no verían más allá de su nariz mi hermano se necesita un día como el que estamos viviendo se necesita revelación y esta no la puedo dar yo no la puedo dar tú esta la da el Espíritu Santo esta revelación no la da un hombre la da el mismo esta revelación no la controlo yo la controla él pero esta revelación la tienes que tener tú y la tengo que tener yo imagínese usted mi hermano vea usted a Pablo Pablo sabiendo que fue encarcelado en cesaría en cesaría marítima y sabiendo que ahí estuvo dos años escribiendo algunos libros y sabiendo que su hora había llegado y él dijo porque ya ya estoy para hacer sacrificado él sabía en vida que iba a ser sacrificado él sabía en vida ya que le iban a cortar su cabeza pero él no estaba llorando amén me gusta una epístola que tiene ahí Pablo dice aunque yo quisiera irme y estaría gozoso y contento y alegre pero sé que en la carne le estoy sirvo hago falta aquí tenía seguridad en lo que estaba cayendo y usted y yo tenemos que tener seguridad dígame usted que no quiere irse mi hermano buque poco es lo más glorioso mi hermano y es lo más maravilloso cuando llega esa hora que usted sabe que se va y quiere irse no tiene que tener nada que lo reprenda no tiene que haber nada que lo condene amén amén entonces ve como yo le explicaba yo a ustedes una semana atrás llegué con mi presión con 224 y la baja subió a 133 las piernas andaban como como que me caían entonces no le dije nada a mi esposa fue me subí para arriba con cuidadito y llegué a mi cama me acuesto voy a esperar el puro golpe contento uno está esperando el golpe usted sabe que si sube la baja y llegan a encontrarse con la la alta el golpe llega y hasta luego ahora lo que lo que tiene validez mi hermano no es que suban y bajen o como estemos lo que tiene que tener validez es la seguridad que tiene que haber en su corazón amén tiene que haber seguridad usted que está aquí que está sirviéndole a un Dios vivo tiene que tener seguridad usted aquí esta tarde que lo que en esta tarde y en este momento lo que Dios nos ha revelado a través de este mensajero es así dice el señor no tiene que ver con gestura porque puede que le salga un gran teólogo y diga no hay profeta para este dado pero usted puede decirle hay profeta pero no hay profeta sí en el ministerio quinto hay profeta a ver porque Dios levantaría unos como bastores otros como evangelistas otros como misioneros otros como profetas pero menores amén entonces estamos en la hora que tiene que haber seguridad tienes tu seguridad que Dios ha bajado tu vida y ha traído descanso tiene seguridad para poder enfrentarte a la muerte que el enemigo más terrible que tenemos tenemos que tener seguridad mire imagínese usted mi hermano mi hermano flores flores se me olvidaron el oso apellido flores usted mismo el oso apellido fue en salida fue en salida flores fue en salida si él no tuviera seguridad cuando él está viendo día a día 10 12 muertos ¿me entiendes? es el trabajo que él tiene y tiene que estar llegando el equipito ¿no es cierto? y hablándole a la gente quizás ahí y mire y él está viendo el dolor de la gente él está viendo el sufrimiento y él está viendo como gente que no tiene esperanza como gente que se derrama mi hermano en llanto en lágrimas en gritos y da pena y usted lo ve después de un par de horas lo ve como que no pasa nada ¿ah? ¿me entiende? si eso pasa eso pero en el momento mi hermano son dramáticos son melancólicos son llorones llevan a otros mi hermano y los cautivan pero en su vida no hay nada entonces ahí mi hermano Flores él está viendo toda esa clase de hipocresía él lo está viendo imagínense diez me decía estos días estoy orando que ojalá no lleguen diez cuerpos en el día porque el trabajo es grande hasta doce me decía que llegaban dieciocho dieciocho muertos mi hermano él tendría que en el día haber dieciocho dieciocho clases de personas de distintas calidades mi hermano y cual de todos quizás más hipócrita quizás cuantos de ellos son sanos cuantos de ellos desearían que muriera quizás cuantos hijos estaban deseando que papá muriera por la herencia quizás cuantos mi hermano ahí en el mismo velatorio ya están esto para mí esto para mí si eso pasa oh Dios no ayude Dios no dé gracias en todas las familias pasa lo mismo no hay acepción puede ser que la familia de Cristo necesita tener revelación revelación porque dice te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y la revelaste a los niños que es lo que Dios te ha revelado más profundo tiene esta tarde te ha revelado que Dios envió un profeta y Dios te ha revelado que envió un profeta para que tú no andas siguiendo cualquier doctrina porque si Dios levantó un profeta verdadero él te va a llevar a la palabra te va a llevar a la Biblia por lo tanto cuando alguien hay que hay profetas falsos si hay falsos falsos son aquellos que no viven la palabra falsos son aquellos que no creen que Dios es sanador falsos son aquellos que no creen que Dios llena a la gente con el Espíritu Santo pero un profeta en esta edad que él dijo yo nunca he sanado a nadie en cambio en su ministerio hubieron resucitados muertos sordos mudos ciegos y cuando fue a la India siete siete camiones llenos de muletes y todo mi hermano treinta mil entraron a Cristo amén pero la gente mi hermano habla tan mal y que dime que has hecho tu tu crítico que es lo que has hecho porque a veces el crítico no es nada lo que tiene pero pero tiene alta crítica tiene alto desplante mi hermano oh Dios no ayude ojalá me entiendan por eso que el creyente tiene que estar tiene que tener una convicción una seguridad que Dios que Dios lo ha llamado para algo cuando se le ha levantado hermano revolucionario con este mensaje que ese flore está levantando puras iglesias denominacionales imagínense si yo no no tuviera el espíritu santo donde estaría donde estaría amén ah no quien si se flore es un evangelista mira no saben ni donde están parados amén y eso se ve dentro de lo así llamados creyentes amén pero se necesita estar bien parado amén saber que tú estás haciendo un trabajo para Dios no estás haciendo un trabajo para el hombre no estás haciendo un trabajo para ser visto está haciendo un trabajo para él y si yo llevo del año 72 sacando literatura hasta hoy día mi hermano no lo estoy haciendo para nadie lo estoy haciendo como que Dios me está dando el ropaje para llevárselo a la iglesia para que se vistan porque la Biblia dice compra de mí oro refinado en fuego para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y la única manera que no se vea nuestra desnudez es tener el Espíritu Santo es tener la palabra amén necesitamos en esta hora mi hermano que Dios baje y nos revele su palabra si padre porque así te agradó ellos no pudieron ver lo que venía haciendo Jesús algunos lo vieron pero los demás lo rechazaron los demás se burlaron los demás se rieron que te haces a ti mismo ellos no creyeron pero el siendo rechazado siendo burlado siendo vituperiado el vino a darle descanso ojalá que eso mismo baje a usted y baje a mi amén amén oh Dios no ayude Dios no dé gracia porque dice el verso 27 todas las cosas me fueron entregadas por mi padre y nadie conoce al hijo sino el padre ni al padre conoce a alguno sino al hijo y a quien a quien lo quiera revelar por eso que la Biblia dice no es del que quiere ni del que corre sino del que Dios tiene misericordia entonces tú y yo tenemos que darnos cuenta que Dios ha sido muy grande ha sido muy misericordioso ha sido tan misericordioso contigo amigo que no ha revelado la palabra por eso que el pueblo de Dios vive contento vive agradecido vive dándole la gloria y la honra vive alabando su nombre no deja de congregarse porque no está sirviéndole a un Dios muerto está sirviéndole a un Dios vivo y sabe que dentro de luego nos vamos a encontrar con él amén 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 por eso por eso dice venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados amén cuántos de aquí me estamos recibiendo yo he tenido gente que me ha tratado que soy nicolaita gente que destruyo iglesia yo yo los miro no lo entiendo si yo destruyera iglesia o destruyera hermano o tuviera un espíritu nicolaita sería uno que iría allá donde el hermano lo conquistaría le hablaría le hablaría en contra del hermano para que se dieran para conmigo nicolaita dice su siervo es sacar el espíritu que está en el hermano pero que te siga a ti amén y he tenido que enfrentar a algunos ministros dime dime por qué tú me tratas de nicolaita si el hermano que fue allá a la iglesia yo no lo busqué fue solo y yo lo ayudé lo ayudamos para que se diera adelante oh hermano la gente no es como entenderlo oh es de una cosa es terrible hermano ahora yo le conté a todo lo que sucede en el ministerio usted diría bueno qué pasa con esta gente necesitamos tener revelación me entiende mi hermano necesitamos amar al señor que cuando un hermano viene de otro de otro lugar y viene hablando mal del pastor que tú puedas decirle hermano si Dios te llamó a este lugar no es para que tú hables mal no es para que traiga discrepancia porque mira Dios tiene un lugar mi hermano se va a Brasil el martes si no me equivoco y va a llegar allá ah por fin llegó aquí a Brasil porque estaba aburrido esa iglesia de Caracal no tenían amor no tenían nada estoy perdona que le llegue al tira amén no se me enoje después lo disparamos amén pobrecito esa iglesia de Chile no tiene ningún cariño entonces piense usted mi hermano cuando alguien se cambia de lugar le gusta tirar barro entonces usted y yo tenemos que estar preparados para aprender a quedarnos de lado de la palabra a veces se habla tanta tontera tanta discrepancia que dejamos de lado el amor de Dios y dejamos como que usted que está haciendo la obra y no es Dios la obra no es suya la obra no es mía la obra es del Espíritu Santo amén amén ¿cuánto dicen amén hasta esta mañana? ¿cuánto dicen amén hasta ahora? amén ¿cuánto le dan gracia? vengan a mí todos los que estáis trabajados y cargados cansados de escuchar comentarios cansados de escuchar negativas cansados de escuchar comentarios negativos contra el pastor contra los hermanos contra los evangélicos venga venga a Cristo amén Cristo da descanso amén Cristo da refrigerio amén Cristo da seguridad amén venid a mí todos los que estáis cargados y trabajados y cargados y yo os haré descansar amén entonces cuando ya Dios hace un descanso en un alma no importa lo que el otro hable lo que lo que diga no te va a dañar amén amén porque tú ya tienes el que dar descanso amén 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 oh quiero que me entienda usted esta tarde si todo lo que necesita tú y yo lo que necesitamos es a Cristo amén en nuestra alma amén amén el verdadero descanso amén el verdadero descanso no es que esté sentado aquí esta tarde no es que esté oyendo la palabra el verdadero descanso es que Cristo entre adentro amén amén y tenga revelación amén revelación plena que Dios te llamó que Dios te escogió amén amén dijo el Señor mire lo que dice llevar mi yugo significa este es el yugo la palabra la palabra es yugo significa que a un lado tú vas a dejar el tunguito te van a enyugar ahí te van a poner la rienda y al otro lado va a estar Cristo amén entonces cuando se hace una pareja una pareja de bueyes por lo general se pone un buey un buey viejo que sabe el camino que nada lo va a sacar para afuera no sabe para el lado nada se va a canalizar él va a seguir seguir y el nuevo como el nuevo es más inquieto entonces lo va a querer sacar el viejo tiene que vender la huella eso es Cristo Cristo es nuestro vedero yugo el vedero yugo tuyo no es el pastor es Cristo amén todo lo que se pone ahí y le pone para que no se suelte y aunque ese buey nuevo tastea estando yugo con él no hay manera mi hermano le queda una sola cosa que hacer rendirse el secreto más grande el secreto más grande de un creyente es que aprenda a rendirse el secreto más grande de un creyente es que aprenda a callar mi esposa me contaba un chiste anoche mostrándome el guasano cierto de un médico que la la mujercita fue a pedirle un consejo al médico y el médico le aconsejó que se comiera un loli y cuando llegaba su esposa no hablara nada no dijera nada porque era tan tan buena para contestar mi hermano que el hombrecito le había pegado le había dejado un ojo morado le dijo el remedio que te voy a dar es un loli y cuando él te diga no hable y después vino tan contenta mi hermano porque no había pasado nada mi esposo no le había pegado y que es lo que ha sucedido le dijo es que tú no abriste la boca porque tenía el loli no como dice es muy bueno cerrar los hícoles así dice el chiste dígame que no es bueno cerrar la boca dígame que no es bueno callar dígame que no es bueno saber esperar dígame que no es bueno si Dios promete algo él lo va a cumplir y que si quizás se demorara un día se demorara un año pero allá Dios bajó mi hermano Dios bajó y él dijo no contenderá para siempre mi espíritu más serán sus días 120 años Dios tuvo 120 años que no es tuvo que esperar y cuando llegó su día su hora dice su siervo Dios lo llevó a no es lo metió adentro y él estaba descansando mientras que todos los demás lo estaban criticando él estaba descansando y él pudo descansar 120 años en lo que Dios le reveló en lo que Dios le mostró y tú y yo a veces no podemos descansar ni un año ni 10 años que ya estamos desconformes con lo que hemos recibido y es por eso que el creyente no tiene victoria porque tiene que aprender a cerrar la boca dígame cuando hablamos aquí de esposa se les mira todo el cuerpo porque Cristo es nuestro esposo él dijo venir y démosle toda la gloria porque su esposa se ha aparejado se ha preparado y cuando está hablando de esposa aquí está hablando de ti y de mí que tenemos que aprender a cerrar la boca él el esposo quien el esposo el Señor Jesucristo amén 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 llevar mi yugo sobre vosotros amén y aprender de mí ve que dijo que soy manso y humilde usted no puede aprender del pastor no puede aprender del diácono no puede aprender del hermano porque a veces el pastor se enoja o es el diácono se enoja a veces el hermano se enoja es muy poco lo que pueden aprender de uno yo casi nunca me enojo pero tiempo atrás me enojé en la oficina y los mandé a cambiar una pareja mi hermano y también los dos diáconos que estaban conmigo si quieren pararse al lado háganlo pero váyanse me dio la india mi hermano amén y todo la india me vino porque primero su esposa se haya parado al lado de la palabra y después la esposa se para al lado el esposo no si mi esposo que lo haga que siga ah listo se van yo no acepto que una persona tenga dos sea voluble amén somos creyentes o no somos creyentes amén pero ese día me vi no sé si estaría como 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 quizás como este profeta Eliseo dice su siervo que cuando cuando sintió esos cuarenta y dos muchachos riéndose burlándose de él calvo calvo y le dio tanto dice rabia se enojó Eliseo que desciendan dos osos y se los coman estaba el poder de Dios usted tiene que tener cuidado Dios está trabajando en usted y conmigo y no puede hablar lo que tú quieras hablar amén amén entonces dice el Señor llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y él él era cuando él resucitó dijo toda potestad todo poder me he dado en el cielo y en la tierra toda la la plenitud de la creación estaba sobre él y él vino a mostrarnos aquí a usted y a mí que debemos ser manso y humilde no dice y humilde de corazón porque usted puede ser humilde pero no de corazón pero llega el momento que lo lo apretan y estallan dice el profeta puede tener fe puede tener virtud puede tener ciencia puede tener templanza pero puede ser templanza natural pero a ese en lo espiritual sale el indio ¿cuántos lo creen? yo le llamo al indio ¿sabe por qué le llamo al indio? porque usted le puede estar pegando y cuando ya usted ve sangre usted no se controla es un indio se ciega y puede estar matando a ese hombre está con la misma fuerza él va a morir a todo el indio salió de adentro no hay manera amén y no me diga usted que no tenemos sangre india y lo terrible que es un mezclado peor amén como Dios tiene que cambiarnos amén oh Dios nos ayude tenemos una carita de santo pero cuando nos aprieta sale el otro indio amén oh Dios nos ayude pero Dios dijo aprender de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis y hallaréis descanso para vuestas almas amén algunos matrimonios cuando pelean yo le digo que bueno la pelea sea más dura porque la pelea le va a dar descanso va a tener que aprender esa persona que él peleando con su esposa no pasa nada cada vez peor tiene que recurrir a uno que ya venció amén a uno que ya ganó amén la hermana el hermano tiene que aprender que Dios es el que ganó la batalla amén si el hermano quiere cambiar a la esposa falló mi hermano porque si él quiere cambiar a la esposa ni él se puede cambiar amén es Dios que lo cambia amén si la esposa quiere hacer cambiar al esposo la esposa mírate a ti mismo mujer tú nunca has cambiado Dios te cambió tu oración debe ser de la siguiente manera señor cambia mi esposo como me cambiaste a mí la oración del esposo señor cambia mi esposo señor como a mí como a mí me cambiaste me sacaste el genio me sacaste el indio nadie cambia aquí mi hermano el que lo cambia es Dios mi hermano nadie vence aquí el Dios vencedor amén amén gloria a Dios llevar mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón ve de corazón y hallaré descanso para vuestras almas amén porque mi yugo es fácil y ligera mi carga estando él adentro todo que venga problema tú sabes que lo va a vencer pero no lo va a vencer tú lo va a vencer Cristo que está dentro de mí no importa lo que venga no importa las críticas que vengan no importa lo que alguien diga a ti no te preocupes lo importante es que tú nos critiques lo importante es que tú nos hables mal eso es lo que tiene importancia oh Dios nos ayude que Dios ayude a los maridos a comer loli y que Dios ayude a la hermana a comer loli también amén 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 que Dios aprendamos a callar y a esperar ¿no dijo acaso Señor mía en la venganza? ¿por qué te preocupas tú? amén Dios es un Dios real no le leen en Navidad mejor no lo voy a dejar para el domingo ¿cuántos desean en su corazón descansar? amén 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 o cuántos ya están descansando amén 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 pero ve al otro que está por delante y te hace amén ojalá Dios le bendiga Dios le esté ayudando vamos a orar mi hermano Señor te damos gracias tu palabra es verdadera Señor tu palabra es correcta a veces nosotros humanamente hacemos muchas cosas humanas y tú con todo lo estás mirándonos y tú nos perdonas Señor y a veces nosotros vemos personas hacer cosas humanamente y no hay perdón en nuestras vidas Señor Jesús necesitamos tener al Dios de descanso al Dios que nos dé un verdadero descanso a un Dios real y verdadero descansando siempre en el Padre Señor te amamos te bendecimos te damos la honra te damos la gloria y estamos aquí esta tarde Señor porque estamos un descanso para nuestras almas un descanso Señor para esta vida tribulada que llevamos como decía mi hermano Flore Mateluna esta vida llena de cototos Señor deseamos que tú nos cambies Señor cambia nuestra manera de ser que nuestra confianza siempre esté en ti Señor que nuestra confianza siempre esté en tu palabra Señor te amamos te bendecimos pero permíteme a mí no ser piedra de tropiezo para algún hermano para alguna hermana permíteme ser reflejar tu palabra reflejar tu hermosura reflejar la gloria del Señor Jesucristo Aleluya te amamos te bendecimos permite Señor que cada hermano cada hermana esta tarde Señor tú nos llenes de este amor divino nos llenes del amor de tu palabra ese amor que nunca fluctúa ese amor que nunca falla Señor derrámalo en nuestros corazones Aleluya ores mi hermano y mi hermana Aleluya Amén 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 Gracias Gracias Amén Derrámate sobre tu pueblo Señor Derrámate sobre mi vida Señor Yo necesito más y más de ti Padre Oh aquí estamos Señor Aleluya trae un verdadero trae un verdadero descanso para la familia de nuestro hermano Fonseca trae un verdadero descanso para sus hijos trae un verdadero descanso para sus nueras Padre un verdadero descanso para sus nietos para su congregación para su iglesia Padre da un verdadero descanso de tu palabra que tu Espíritu Santo esté caminando ahí en ellos Señor que ellos puedan mirar tu Espíritu Santo puedan mirar tu palabra Señor tu gracia le ayude en este medio de prueba de batalla que a veces el diablo quiere reírse nosotros pero sabemos que estamos aquí creyendo tu palabra una revelación profunda Padre una revelación tremenda Padre esperamos que cada hermano cada hermana tú le des victoria Padre esta victoria que solamente tú la das Señor le damos gracias y ayuda a mi hermano Leiva Señor que va a estar el domingo quizá la última reunión con nosotros con nuestra hermana Solange sea estuviándole y guardándole Padre en su regreso por la salud por el tiempo el frío y todas estas cosas de aquí de este país de Chile ayuda a mi hermana Padre para regresando a su país natal tu gracia sea con ella Padre tu misericordia le sea ayudándole y ayuda a mi hermano Leiva a aclimatarse al tiempo Padre tu gracia le sea guiándole le sea ayudándole tú sea abriéndole puertas de trabajo Padre sea dándole conforme sean sus necesidades y él pueda colocar tu nombre muy en alto porque tú eres el gran Dios real y verdadero Señor te amamos te bendecimos te damos gracia estamos contentos Padre estamos agradecidos porque aquí estamos en esta tarde Señor llevar mi yugo llevar mi palabra enyugados con Cristo Señor te amamos y te bendecimos te damos la honra te damos la gloria te damos la alabanza Padre Aleluya Amén Gracias Gracias Señor Gracias Padre La reunión está en sus manos mi hermano ¿Qué le va a decirle a Dios esta tarde mi hermano? Aleluya Aleluya Amén Amén Aleluya Estamos tan agradecidos Amén Amén Pero necesitamos Padre 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 Oh Aleluya Oh Aleluya Oh Aleluya Oh te amamos te bendecimos Padre No codices vanidades vanidades Amén 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 Aleluya Amén 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 Gloria Gracias, Padre. En el encambiado el Dios, en el tiempo transitorio, hay tierra que darás, por tu fe nacido, en el tiempo transitorio, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás, por tu fe nacido, hay tierra que darás. 奇�ando las gracias, por tu fe nacido, hay tierra que darás. Le pedimos, Señor, que al salir por estas puertas, tu te vayas con nosotros. Lo que no hemos entendido, Señor, y lo que hemos hablado esta noche, Padre, quizá alguna palabra ha sido maldita, dicha, tú bajarás y me perdonarás Señor pero tú tomarás cuidado que cada palabra cada dicho Señor cada expresión tuya tú la colocarás en el corazón Padre tú obrarás en cada vida Padre, te amamos te bendecimos y al salir por estas puertas que cada hermano cada hermana podamos sentir que en nuestros corazones hay descanso hay refigerio hay vida hay algo que nadie lo puede dar y es revelación gracias gracias Señor gracias te damos Señor gracias amén aleluya te amamos y te bendecimos te entrego este pueblo en tus manos y todo el pueblo Padre que esté alrededor del mundo escuchándonos recibelo en tu reino Padre recibelo en tu palabra los hermanos los hermanos del sur los hermanos del norte aquí Padre todos queremos quedarnos del lado de tu palabra amar tu palabra Señor 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 que te damos las gracias en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 salud a su hermano a su hermana amén y nos vamos cantando mi hermano un chorito amén 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 me siento bien en esta noche y presenciar en los pueblos y estar enfrente a los santos y buscar en tu bondad a los pueblos puedo decir que es cierto amor que siento bien en el amor que es tan perfecto todo es cierto en ti Señor soy tan feliz me he lavado en tu sangre soy tan feliz hoy soy mi padre que venció y recordar en esta noche porque así porque así lo quiso soy tan feliz soy tan feliz por ser mi padre que venció y recordar en esta noche porque así lo quiso él soy tan feliz si bien es cierto no merezco estar sentado en tu corazón mis buenas obras no me siguen no hay nada no hay nada que de que pueda dar amén amén pero has tardado en nuestro medio amén amén pero has tardado en nuestro medio amén 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 el año porque así lo piso es, soy tan feliz, soy tan feliz que se he lavado en tu sangre, soy tan feliz, por ser mi padre que venció, y recordar en esta noche, porque así lo piso es, soy tan feliz, soy tan feliz que se he lavado en tu sangre, soy tan feliz, por ser mi padre que venció, y recordar en esta noche, porque así lo piso es, soy tan feliz. Gracias. 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 Gracias.